Hola familia de la fe, actualízate con toda la programación de tu iglesia para este mes Estos son los encuentros para el mes de agosto Encuentro de damas 23, 24 y 25 el resplandor de su gloria Y encuentro de hombres en manos del alfarero el 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre Ya se encuentran a la venta los bonos para el INES Adquiérelos en las oficinas de la iglesia y en la librería Avivafe Este domingo 18 de agosto tenemos un gran impacto evangelístico Envigado, sonríele a la vida y tú puedes hacer parte Es a las 4 de la tarde en la cancha Uribe Ángel Si deseas conocer más acerca de los ministerios de nuestra iglesia y conocer a nuestros pastores Te invitamos el sábado 31 a las 2 y 45 de la tarde a una gran tarde con los pastores El sábado 31 de agosto y el domingo 1 de septiembre tenemos bautizos a la 1 y 30 de la tarde En el área metropolitana y los alrededores de Medellín Tenemos varias sedes de nuestra iglesia Comunidad Cristiana de Fe Como Bello, Itagüí, Copacabana, La Estrella, Sabaneta, entre otros Si tienes amigos o familiares que vivan cerca, no dudes en invitarlos Hay decisiones que cambian tu vida Por eso, en Orientación al Matrimonio te damos las herramientas necesarias antes de dar el sí El taller de orientación al matrimonio comienza el viernes 30 de agosto a las 6 y 30 de la tarde Y el sábado 31 de agosto de 7 y media de la mañana a 1 y 30 de la tarde Sabías que el campamento de la MCA a las naciones nos ha escogido a nosotros para representar la República de Mozambique La República de Mozambique, ubicada en el sur de África, tiene índices de mortalidad infantil de los más elevados del mundo Es por eso que nosotros estamos seleccionados para levantar un muro de intercesión, de clamor para la transformación de esta nación Sé parte de este equipo de transformación a Mozambique y a muchas más naciones del mundo Inscríbete en El Punto de Encuentro